No RDL 2020 Shhh, el secreto, mi sen, cruzi Vodka, locas, business Soy otro tipo de líder Por la noche barras por el día, basta Y luego se repite así como una stripper Tú corres de los sapos Yo corro con los gastos Tarjetas de prepago ¡Uh! Familia Tocando la prilia La clica vestida en plan mafia argelina Nike, pulveris de cachemira ¡Chuchazo! A mear encarnado Sparring, sparring, esto es un asalto La vida es un asalto Puerta suicida Vuelvo con el suelo arriba Porque solo sé de bebida y de huida De ir a miradores de noche con vivas Y mirar las luces de la línea encendida 9-2-2 ruinas en las esquinas Haber sabe de la movida Coches de lees sin alquileres de limusina And so wavey, 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 wavey Enceren los boobies Enchopados como furby Enchopados como furby Llama a Cristina que yo llamo a mundita La rotativa, la tinta y la movie Una se pone Carlitos en el pubis Y la otra 9-22 en el booty P-Bone, Zoe Kravitz Gastón Le quema el money Si yo soy un bowler Juro que ya carry Le pido al globo que se vengan cabis Se pilló una jove Solo pa' ser running Le conté que amo a Minargemeni Se puso los labios de Minargemeni ¡Mierda! Oye Siri Llama al chef Todavía Ahora llevar cuchifalso si quiero Porque si soy yo el que lo llevo Simplemente asumen que es verdadero Me gustaría hacer lo mismo con ellos Pero si estos se apuñalan entre ellos Yo estoy focus No pueden desconcentrarme del griteo Status quo estoy en lista Y sin pedirle a nadie en lista Ya no salgo pero en relaciones Lo hace y dice que estoy en su lista Mi manager lleva un piquete tan heavy Que parece que es el artista Y el corista Y el estilista Y... Mi sen Temeroso de Dios No soy Jerry Lorenzo Hazte uno que estoy tenso Hazme uno que estoy tenso Emojis de fuego y trofeo Dache un logro y planeo dos nuevos Me cojo de hombros Me encanta mi empleo Roto Estoy tan roto Lo siento ahora no puedo sacarme fotos Intoxicado Porque es tan complicado ser el honcho Me he emborrachado lo justo pa' ser otro No es mi culpa que ese justo sea estar tan roto Ya estoy tan roto Y... Gracias por ver el video.